Grupo de Oro Presenta La belleza, inteligencia, distinción y simpatía se conjuntan en la joven Stephanie Larabucio, quien a partir de ahora representará al municipio de Hidalgo en Michoacán, al ser la ganadora del certamen Señorita Hidalgo 2012. Señorita Hidalgo 2012 es para Stephanie Larabucio. Una glamorosa velada se festejó el pasado viernes en el Salón de Eventos Golden Palace en Ciudad Hidalgo, lugar al que arribaron más de mil personas para apoyar a las dos hermosas concursantes que contendieron por la corona. El jurado calificó la belleza, simpatía, movimiento, presentación, conocimientos, soltura en el escenario y la facilidad de palabra de las participantes, mismas que deslumbaron a los asistentes con un lindo baile y hermosos vestidos de noche. Claudia Fabiola Arias ganó el puesto de segunda princesa, mientras que Guadalupe del Socorro García Quintero fue nombrada como primera princesa. Minutos después de haber recibido la corona del certamen, Stephanie Larabucio, Señorita Hidalgo 2012, compartió lo siguiente. Es muy hermoso saber que tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos, de toda esa gente que me quiere, pero sobre todo la gran experiencia que me permitió Dios vivir en este evento. Dar ideas y promover proyectos, involucrarme en todos los proyectos de mi municipio y ayudar en todo lo que esté en mis manos. La educación y el trabajo, fomentar sobre todo la educación en los jóvenes para que sea suficiente, porque considero que muchos jóvenes no estudian por falta de recursos. No es solamente ganar una corona, no es solamente ser el primer lugar, es dar lo mejor de ti. Es una experiencia muy hermosa que yo se la recomiendo a todas las chicas. El presidente municipal de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez, comentó. Yo les comentaba el domingo pasado a todas las participantes que por el hecho de estar participando, para mí ya son triunfadoras. Pero sobre todo que me daba tristeza que año con año únicamente se participa aquí en el municipio de Hidalgo y ahí quedan las cosas. Este año yo quiero impulsar a la ganadora y que participe a nivel estatal. Respecto a los avances del gobierno que se han logrado, Salvador Peña informó. Vienen cosas muy buenas. Nosotros en el municipio, afortunadamente, a pesar de las carencias que existen en el estado, hemos estado trabajando con recursos federales. Tenemos bastante obra en la cabecera municipal y en las 11 tenencias que conforman aquí nuestro municipio. Espero cosas buenas para este año porque les comentaba yo que solamente que el presidente sea muy flojo y que no vaya a gestionar. Yo creo que se nos están dando las cosas favorables y es cosa que yo me ponga a trabajar. Lo hemos estado haciendo, hemos estado armando ya proyectos desde este tiempo porque tenemos que meterlos en este mes de septiembre para que sean tomados en consideración para el año siguiente. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Atsiri Macías, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!